Música Allá por Bocones Norte nació este gran entrerriano O el músico gran paisano conocedor de mi suelo Aunque ya partió hacia el cielo estará siempre presente Su música está latente porque es un digno mensaje Se recuerda a los obrajes de la selva montielera Cuando con sus tres hileras y el ritmo de una guitarra Animaba alguna farraba con la vieja enramada Lindito se zapateaba de una punta hasta la otra Con Abelardo de Imota y su estancia la Isabel Música Muy pero muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Estamos aquí en Villaguay, precisamente en el Jockey Club De esta hermosa ciudad aquí de Entre Ríos Como siempre digo, Entre Ríos es una de las provincias más burreras que tiene el país Y estamos aquí precisamente para hacer la apertura de este programa Porque aquí en Villaguay tradicionalmente se corre el Gran Premio Santa Rosa Desde el 57 cuando se inauguró este Gran Premio Fíjense cuántos años ya hacen que están viviendo este Gran Premio Y siempre con problemas del clima Pero en este caso creo que no va a acompañar el clima para esta gran jornada hoy aquí en Villaguay El Gran Premio Santa Rosa El Gran Premio Ciudad de Villaguay Y bueno, y así se van a vivir los clásicos que vienen a continuación Que va a ser el clásico mano a mano entre el Vete y Alma Mía Por eso estamos aquí señores Hicimos un compromiso con la gente de la Comisión de Villaguay Para estar aquí con el programa de Esquina Tour Muy agradecido, le quiero agradecer públicamente a Chiqui, a Santiago A un montón de gente que está aquí en la Comisión Hicieron todo lo posible que estemos nosotros aquí Para llevarle todas las imágenes a todos los televidentes De T5 Satellital, el canal federal Estamos aquí para hacer la gran cobertura Les decimos bienvenido a otro programa más de Esquina Tour El Gran Premio Ciudad de Villaguay La ganó El premio es Tuvo y Chiqui Hace la delantera por el 7 de la pista del número 4 Estirando ventajas sobre el 1 La tercera ubicación y por el lado del 0 de la pista lo hace el 11 Cuarta colocación para los aviados de desempeño número 8 La sexta colocación lo hace por el lado del 0 de la pista el 1-6 Recorre los primeros metros de carrera en mitad de todo el empate Que indica los 700 metros Afianzón de la balón del 4 Estirando por primera ventaja sobre el 1 La tercera ubicación y por el lado del 0 de la pista Corre expectante número 1 Los competidores están en la parte final del codo Van a ser ingresos a la recta final 420 metros para el 1 Intenta la disparada por el centro de la pista el 4 Estirando ventajas sobre el 1 Que va a buscar el 1 Y pasa con el 1 El centro de la pista Corre expectante número 2 Después de los competidores Los últimos 250 metros para el 1 Lucha a la valguría Pasa a comandar la flexión Por el lado Exterior de la pista El 2 con ventajas sobre el 1 Se ve su resistente 100 metros para el 1 La lucha sin ventajas sobre el 1 Por el lado del 0 de la pista Los antes del 11 con ventajas sobre el 2 4 metros para el 1 La lucha es intensa Corre expectante número 1 Por el lado del 1 El 2 Pasan en la misma línea por el 1 Y cruzan en el disco La lucha sin ventajas sobre el 1 ilata Las doidoras Sonor El 2 La lucha sin ventajas sobre el 1 El 2 El 15 El 14 El 20 Del 15 El 21 Música Señores, primera carrera de la mañana y vemos el 11 Segundo aparentemente sale, según el fallo oficial del Photoshop Juan Zarate, aparentemente por una cabeza aproximadamente le gana el número 2 Ahí está señores, el ganador de esta carrera aquí, primera carrera TAPE BLUE, señores, San Salvador Se queda con la apertura de esta mega reunión turfística aquí en Villaguay Estuvo con la monta de Jerónimo Parma Felicitaciones Jerónimo Ahí está Jerónimo Parma haciendo la apertura de esta mega reunión turfística Aquí en el Jockey Club de Villaguay Jerónimo, haciendo la apertura de esta mega reunión turfística Bueno, y vas a correr el clásico, ¿no? Sí, bueno Tiki Porque vas a, a ver si puedes mantener la... Ahí seguimos con la racha Claro, el año pasado ya lo ganaste El año pasado lo ganamos, gracias a Dios ganamos con Foscarini Y después ganamos con campeón también en otro clásico ¿Y ahora vas a correr a quién? Corro a Foscarini nuevamente Ajá En el clásico Y bueno, gracias a Dios arrancamos bien acá con la primera carrera Con el pie derecho Con el pie derecho Ojalá que tengas suerte en el clásico Donde todo el mundo quiere ganar Ojalá, ojalá, ojalá Bueno Jerónimo, que sigan los éxitos Así que bueno, ojalá Dios quiera que gane el clásico Dale Tiki, gracias Confirmado el fallo oficial, señores Media cabeza fue la diferencia Donde contaba Jerónimo Parma Que arriba trabajó mucho para poder taparlo Así que ahí está El fallo oficial, señores Tapper Crew Ahí está Alejandro Lugo Va a hacer entrega de la distinción Al ganador de esta primer carrera Ahí está, señores Que se van a hacer las fotos ¡Vamos acá! ¡Vamos acá mi hijo! Largaron la segunda carrera del programa Sobre la distancia de 1.100 metros Salen agrupados Los competidores tratan de hacer la delantera Por el lado interior de la pista El 3 estirando el pescuezo De ventaja sobre el 4 en la tercera ubicación Y por el lado exterior de la pista Corre el 6 Cuarta colocación por dentro Lo hace el 5 abierto Y en busca de los puestos de vanguardia 9 Recorrieron los primeros metros de carrera Y ahí lucha la vanguardia Pasó a comandar las acciones Por el centro de la pista Del número 4 Estirando ventaja sobre el 6 Abierto y en busca de los puestos de vanguardia Del número 9 Cuarta colocación para el 5 Por el lado interior de la pista Quedó el 3 y el 6 Los competidores están en el poste Que indica los 800 metros Y ahí lucha la vanguardia Domina por el lado exterior de la pista Del número 9 Estira ventaja sobre el 6 En la tercera ubicación Y por los palos quedó el 4 Más abierto lo hace el número 7 Los competidores ya están en la recta final 420 metros para el disco Intenta la disparada por el centro de la pista El 9 Estira ventaja sobre el 3 En la tercera ubicación Y por el lado exterior de la pista Lo hace el 5 Descuentan los competidores Los últimos 250 metros para el disco Y ahí lucha la vanguardia Pasó a comandar las acciones El 5 con ventaja sobre el 3 Por el centro corre el número 9 Descuentan ya los últimos 100 metros Para el disco Firmen la vanguardia Lo hace el 5 con ventaja sobre el 3 Abierto el 9 Pocos metros para el disco Se impone el conducido por Jerónimo Parma Estira ventaja sobre el 9 Y cruzaron el disco Más abiertoos Más abiertoos Más abiertoos ¡Gracias! Jerónimo Parma, señores, en esta segunda carrera, doblete, señores, para él, para la gente de Macía, un gran abrazo a través de este gran ejemplar que pasó primero al disco, le mandamos un gran saludo a toda la gente de Macía. Ahí está, el 5 en la cabezada, se lleva la victoria de esta segunda carrera. El premio de Gatera Llena, señores, va a ser entrega al ganador de esta segunda carrera. Ahí llegaron la entrega del premio por parte de Gatera Llena a los propietarios de este gran ejemplar. Primeramente, les quiero agradecer por el recibimiento de siempre y felicitaciones por esta carrera, bueno, una carrera que se veía, pero primero hay que correrla para después disfrutarla como lo disfrutaron ustedes, ¿no? Sí, pienso que el caballito, hay mucho que le falta, pero yo no sabía si llegar a los metros, pero bueno, me parece que se desarrolló bien y bueno, nos tocó la suerte, nos tocó la suerte de poder ganar. Exactamente. Vimos el festejo enorme que empezó. Sí, eso pienso que, a ver, que sea caballo del pueblo, eso es lo que más me encanta, esa es una cosa que me gusta, me encanta. Grupo grande de personas también. Sí, sí, la verdad que sí, muchos amigos, muchos conocidos y como él dice, o sea, familia, somos carreristas, nos gusta y más, bueno, cuando nos tocó ganar como hoy, pero la verdad que muy contento y bueno, y gracias por el apoyo a todos. Síganlo, éxito. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. 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 Si tal vez me equivoqué, chamego, disculpe y perdóneme, muchos amigos dejé recorriendo los caminos. Pasando por Villa Ocampo, hoy que el momento llegó, voy a dejar mi saludo a los hermanos Berto. Están regresando los competidores de esta carrera, señores, bandera verde. Por lo tanto, vamos a esperar el fallo oficial, aparentemente el 8 pasa primero el disco, pero vamos a ver el fallo oficial del Photoshop oficial aquí de Villa Guay. Ahí está, ahí está, con la conducción, con la conducción y al cuidado de Tiago Wagner. Ahí está. Ahí está, señores. Hay dos competidores que pasaron primero el disco, pero el que primero pasó fue en pico blanco, señores, de Bauril, con la conducción y al cuidado de Tiago Wagner. Ahí va a hacer entrega a Don Hugo Isaac, propietario de Stuxigne 2000. Ahí hace entrega de la extinción al señor Wagner. Ahí está. ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Una carrera dura era para vos, pero bueno, Ría. ¡Donde tienes que pasar primero! Ahí lo llevaste, lo ganaste a Ría, ¿no? ¡Sí, sí! Fue una hermosa carrera. El caballo hizo la diferencia acá arriba. Me sacaron un poco a la rastra, pero, yo sabía que el caballo mío era guapo arriba, así que, gracias a Dios se los pudo. Y a toda la gente de la Guardia de Santa Fe, que es un saludo enorme también. Sí, un saludo enorme para todos ellos y bueno, muchas gracias. Ahí está, señores. Dólar, señores, este gran ejemplar, esta palabra que muchos lo han pronunciado durante estos últimos meses. Pon las uvas, me estoy refiriendo, por supuesto. Y aquí está el retobado, señores, que acaba de salir, segundo. Gracias. Es un triunfo que se lo merecen los que están día a día con el caballo, que es Ezequiel Villalba, que a su vez la monta, la señora Antonella y Rodrigo, y bueno, y los que nos acompañan siempre. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, que tengan buen regreso, buenos que tengan los éxitos, buenas felicitaciones por el estado de este gran caballo. Bueno, muchísimas gracias y saludos para todos. Hasta luego. Ahí está, señores, así se van la gente de la Guardia Santa Fe, con el triunfo de este gran premio Aras Guante Blanco. Bueno, señores, con esta imagen de la multitud aquí en Villaguay, presentamos la siguiente carrera, la número 6. 600 metros de la distancia, comienzan a salir los partidores hacia la pista donde van a estar desarrollando su potencia y velocidad. Con el 1, Franchu de Concordia, al cuidado de los hermanos Rull. Con el 2, Acantos de Villaguay. Y con el 3, Petiken de Seguí. No va a ser la partida Tonguera. Los tres participantes de esta sexta carrera aquí en Villaguay. Vamos a ver cómo salen y cómo llegan aquí, donde estamos nosotros, que es el disco. Largaron el clásico de Tuto Tancho. Salen agrupados los competidores y se dan a la zona de la cera por el lado interior de la fiesta de la competidora número 1, Franchu. Enciende la ventaja sobre Acantos. En la tercera ubicación y cerrando la marcha su desempeñe por el lado interior de la fiesta de 4, Petiken. Recorrieron los primeros ventos de Carrista, el turno de la boda de la competidora número 1, Franchu. Conducida por Ranigo Cávez. Y teniendo ventaja sobre Acantos. Que la boca de los puertos de la boda de la recorrer de la competidora de los últimos 120 metros de carrera. A la gente que la abuela es parte, con los dar a Cato, con el Tago de la preso. Poco, el reto para Anico. ¡Fanchuera! El número 2 a Cato. La presión es de Tago de la boda de la fiesta 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 de la fiesta. Allá en la quinta indiamanza del lindo Pago de Esquina, no olvidaré la Malvina y esos grandes amigazos. Doctor Silgueira y Velasco, Brunengo y Chiquito Fox, no son fijas en la ocasión para tirar a la taba. Se siente suerte clavada. Pero claro, chamigo Adolfo Velasco tiró. Ahí comienza a ingresar, señores, el ganador de esta carrera con la monta del señor Palacios del Estú. Marta Carina, ahí está, a canto, señores, se queda con el gran premio del Estú Don Tancho. Ahí ingresa la enorme barra de Villaguay, señores, del Estú Marta Carina, para el festejo y para la foto. Ahí está el premio que van a estar entregando por parte del Estú Don Tancho, ahí está su hijo, León Sisto. Bienvenido aquí a Villaguay, para el gran premio van a entregar a los propietarios. Ahí van a hacer entrega al propietario. Del caballo del Estú Marta Carina, la entrega de la copa por parte del Estú Don Tancho. Ahí está, y la manta que lo va a representar como el premio al ganador. Bueno, Leónel, felicitaciones por esta victoria. Bueno, de tantos clases que ya tiene el Estú Marta Carina, uno más en el haber, ¿no? Bueno, gracias, muy amable. Y sí, tenemos unos cuantos en la cabeza ya, así que bueno. Pero son alegrías lindas. Yo las comparto acá con mi gente, porque yo soy de acá, así que estamos ahí. Bueno, y más aún aquí en esta gran reunión turfística, donde se está por correr el gran premio Santa Rosa, ¿no? Sí, ya lo tengo. También tengo un cuadro porque lo ganamos hace un par de años atrás y tenemos la esperanza de ganarlo hoy de vuelta. Así que buenísimo. Bueno, Leónel, ojalá que tenga suerte y que sigan los éxitos. Gracias, muy amable y mucha suerte para el Chucky Club de Villaguay y toda su gente. Bueno, muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! Farvet, productos veterinarios para ejemplares de alta competencia. Farvet, junto a los ganadores, siempre. ¡No, no, 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 no! Ruta Nacional 19, kilómetro 182, La Francia, Córdoba, Aras, Tom Florentino. ¡No, no, 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 no! Ruta Nacional 19, kilómetro 182, La Francia, Córdoba, Aras, Tom Florentino. Ahí está el señor Gallo de la revista de Palermo. También está para entrega. Y ahí está el gran rematador como es el señor Bernardi. Los interrumpimos un ratito. La octava carrera, distancia 375 metros. Es el clásico Stunt Marta Carina de Don Leonel Duarte, que le pido un aplauso por el trofeo que ha donado en esta carrera. Ahora se va a hacer entrega de los mandiles con el nombre correspondiente al señor Vete de Vallejos Vianes. Y se los entrega el señor Pablo... Ahí los recibe Luis Vallejos. A ganador, un aplauso por favor. Ahí el señor Pablo Gallo los recibe, Luisito recibe el premio, el mandil, por supuesto, del Vete. ¡Vete de caballo, Vete! Ahí está, señores, el mandil entregado para el estudo. Y ahí está, señores, la entrega del mandil de Alma Mía, señores, por parte del presidente del Jockey Club. ...de unos presentes al propietario del Vete y a la de Alma Mía, por favor. Ahí está, señores, el mandil entrega por parte del señor Jiménez. Chila, cariñosamente, como les decía, un presente para los dos entrenadores de este gran ejemplar. De estos dos ejemplares. ...que lo remata, Negrito de 500. ¡Venga! Desde la séptima carrera, en sus partidores, el 1, el ingreso del 2. Ya se encuentran los partidores, el 3. Y con el ingreso del 4, se completan los partidores. Larguemos el premio Municipalidad de Villa Domínguez. Salir con el punto de los competidores, tirando la zona de la tierra, por el lado interior de la pista, el número 1, Simboid. Estira ventaja sobre el 2, la arregla, la tercera ubicación y por el centro de la pista, corra las calles y danciera la mancha, Negrito. Recorrió los primeros metros de carrera y luchando a la guardia. Domina por el lado interior de la pista, Simboid. Estira ventaja sobre el 2, la arregla, la tercera ubicación y por el centro de la pista, corra las calles y danciera la mancha, Negrito. Siguiente momento, Páñico, 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 la guardia, Domino, la guardia, con ventaja sobre el grito, Medina, con aumento, Páñico, se despoja, el número 3, lo gana, el fina, presiona la ventaja sobre el grito, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Nunca las viejas más! El premio entregado por parte de la ciudad de Villa Domínguez, ahí está el premio merecido, señores, a la gente de Villa Guay. Ahí tenemos en pantalla, señores, la presentación del clásico Mano a Mano 375, lo separan del disco, señores, vemos que el primero en presentar es el Vete, representante de Viales de Entre Ríos. Ahí está, señores, de Estudón Tancho, bienvenido nuevamente aquí a Villa Guay. Este caballo nunca ha perdido aquí en Villa Guay. Y esperemos que siga con la misma racha, señores, el gran Vete, la presentación formal ante la multitud, que fíjense la cantidad de gente que lo está viviendo. En su presentación es el gran ejemplar de Estudón Tancho, al cuidado de Luisito, de Luisito y, por supuesto, propia de Don Sisto Vallejo. Y en el fondo de su pantalla, señores, la presentación de la yegua. Una de las yeguas más reconocidas que tiene el país. Ahí estamos, señores, en presencia de alma mía, señores. Esta yegua, que lo han acortado de 600 metros hasta 310 metros. Hoy la carrera es de 375. Un desafío enorme que para la gente del Estudón, Don Luis, ahí está, con el número 2 va a estar en el mandil, en la cabezada. Va a estar con la monta de Josecito, el paraguas López. Señores, ahí está, alma mía, su presentación ante la multitud aquí, justamente, donde se va a correr el gran premio. Uno de los premios más importantes que tiene Entre Ríos, que es el gran premio Santa Rosa. Y ahí están, señores, los dos presentados ya para este mega clásico aquí en Villa Guay. Como dije anteriormente, el Vete nunca ha perdido aquí. Esperemos que siga la misma racha. Y esperemos también que sea un show para toda la multitud que está presenciando aquí en este gran Jockey Club, como es Villa Guay. Agradecerle públicamente a la comisión directiva por traerle aquí al programa de Esquina Tour. Muy contentos estamos nosotros aquí. Un día, el día que nos acompañó también, para poder grabar y grabar y hacer la cobertura de esta gran jornada. Agradecerle públicamente a Don Sisto Vallejo, como siempre. Siempre entregando un trofeo de parte de Estudón Tancho. Señores, se viene el clásico, mano a mano, aquí en Villa Guay. Ahí empiezan a salir los participantes de este mega clásico. La primera en salir es Alma Mía, señores, con la monta de Josecito López. Ahí está, señores. Alma Mía, la primera en salir a la pista. Y el segundo en salir, señores, es el ejemplar de Viale, señores, de Estudón Tancho. Está con la monta de Daniel Barroso. Me estoy refiriendo al Vete. Ahí está, señores. Ya están los dos participantes en la pista. El Vete con el número uno. Y con el número dos, Alma Mía. La Gano, el clásico de Don Marta Carina. Se viene a agrupar la competencia. Trata la sala de la tira por la venta de la pista. Vete, tiene la ventaja sobre la Mía. Recorre la primera vuelta de carrera como puntero. Juega la venta de la pista. La Gano, el clásico de Don Marta Carina. Ahí está, señores, la sujetada de los participantes de este mega clásico, mano a mano. El primero en pasar el disco y por amplia ventaja. Es el Vete, señores. Este ejemplar que nunca perdió aquí en Villaguay. Hoy, hoy, hoy se repitió. Hoy lo repitió esta vez con la monta de Daniel Barroso, señores. Le mando un gran abrazo a toda la gente del estuvo. Don Tancho, a Don Sisto, a Don Sisto, a su esposa, a Luisito, a toda la gente que está en el estuvo, Don Tancho. Ahí están festejando, por supuesto, no es para menos esta gran victoria. Ganarles a una de las yogas más queridas del país. Ahí está, señores, el Vete volviendo aquí, seguramente para el gran festejo de la gente y recibir el gran premio. Este es tu Marta Karina. Señores, el recibimiento de la gente con la monta del señor Daniel Barroso. Ahí está, señores, el gran Vete. El gran Vete y con la gran barra, señores. Este es un animal muy querido aquí en la provincia de Entre Ríos. En un pase de dos años aproximadamente salió el caballo del momento. Ahí está, señor Celvete, del estuvo de Don Tancho. Propiedad de Don Sisto Vallejos. Ahí está, estuvo con la monta de Daniel Barroso, señores. Ahí está, repitiendo una victoria más aquí en Entre Ríos. Precisamente en Villaguay. Ahí está, señores. El gran Vete le ha ganado a nada más y nada menos que a Alma Mía. Este, señores, el Leonel Duarte, propietario del estuvo Marta Karina. Va a ser entrega al propietario de este gran ejemplar como es el Vete. Al señor Sisto Vallejos, el propietario. Ahí está, señores, el premio, la manta. La manta que le acredita como el ganador del clásico estuvo Marta Karina. Y la copa bien merecida que se merece este gran ejemplar tan querido aquí en la provincia de Entre Ríos. Sisto, felicitaciones. Vinimos hasta Villaguay a acompañar a toda la gente aquí lontrerriano. Precisamente a tu estuvo, a toda tu familia. Y como le dije a Luis siempre, un caballo muy reconocido aquí en Entre Ríos. Gracias a vos, la verdad. Estamos contentos. Después del fracaso que tuvimos en corriente, la verdad que hoy vuelve a correr. Me parece el caballo lo que es él. Y eso es una gran satisfacción porque, bueno, todavía podemos correr alguna más con él. Creo que es el tiro especial para él porque, bueno, lo ha sucedido en esquina donde el tiro fue muy largo para él. Creo que un caballo ya veterano, ¿no? No, lo que me parece es que él corre mejor en la arena. El césped por ahí lo golpea los nudos y eso me parece que al caballo le hace aflojar un poco su velocidad, le saca la velocidad del dolor. Pero, bueno, hoy corrió bien porque corrió en la arena y entonces él en la arena se siente cómodo. Es mejor caballo en la arena que en el césped. Por eso nunca perdió aquí en Villaguay. Nunca perdió y creo que en la arena siempre corre muy bien el caballo. Bueno, un saludo seguramente a la gente de Corriente Capital, donde están ahí sus sobrinas, son todas las familias, ¿no? Que van a estar viendo la televisión. Bueno, un saludo a todos, que la pasen lindos y estamos con mucha alegría. A su hermana. A ella también con mucha alegría. Que cocina un tallarín. Luisito, bueno, Luisito, ¿qué te puedo decir? Un caballo que te ha dado muchas satisfacciones a vos. Ha sido una persona muy reconocida también en gran parte del país por este animal, ¿no? Yo creo que sí. Hemos sido muy reconocidos por este animal. Nos ha dado muchas satisfacciones. Vamos a ver, Tiki. El caballo, gran caballo. Estamos muy contentos de él. O sea, y bueno, a ver si podemos correr otra. Hace dos años aproximadamente salió el caballo del momento, ¿no? Sí. Y mirá la mansedumbre que tiene el caballo manso, mirá vos. Es, no sé, no creo que tenga otro como este. No creo, ¿eh? Bueno, Luisito, que seguramente la gloria sea tu estuvo, como siempre. Un caballo muy reconocido. Y el estuvo también, que se está nombrando mucho a través de estos ejemplares. Y bueno, gracias a ti, y bueno, esto va para todos los gurises que están con nosotros en el estuvo. Los que no se venden por la tele, pero que trabajan mucho. Que trabajan mucho. ¿Lo pueden nombrarlo, por favor? Nos dedicamos, como está Panchi, como está Leandro. Bueno, todos los gurises que están ahí con nosotros, que cuando sale una carrera para el caballo, nos metemos de lleno, el Mencho, el variador, el Correntino. Y bueno, es un equipo que trabajamos todos. ¿Y tu familia que te apoya? Es mi familia, la hija mía, mi mujer, que nos siguen para todos lados. Bueno, y en la gran monta, como es mi gran amigo Daniel Barroso. Y bueno, y en la gran monta, que confiamos, y de ciego, cuando él lo corre, nosotros estamos más que confiados. Bueno, señores, así ha sido el vete. Un gran aplauso para cerrar esta nota. Con el gran ejemplar, ahí está, señores. Daniel Barroso fue la monta. Ahí está, el gran vete, otro clásico más para él. Ahí, señores, está saliendo el vete, seguramente. A su gran estú, y para el próximo compromiso. Señores, le mandamos un gran abrazo a través de estas imágenes a todos los seguidores de este gran ejemplar. Ahí está, el vete, señores, este caballo que nunca perdió aquí en Villaguay. Hoy lo repitió ganándole nada más y nada menos que a la gran yegua, a la alma mía. Y ya está, eléctro de la glacia, con más flotera, sincronizante, y todos los seguidores. Y ya está, el rato de la glacia de la glacia, se le不anLOque, si tira aquí en Villaguay. Y ya está, el rato de la glacia, se le pide a algunos de los seguidores de esta noche. Y ya está, ¿estis? Reb인가, la glacia. Y ya está. Y ya está, el rato de la glacia. Y ya está, el rato de la glacia. Y ya está, y ya está. Y ya está sincronizante. Y ya está. la economía de la vida es un poco más, más que el saludo de la vida. Es que se puede hacer el proceso de la vida de la vida, y el ensayo de la vida, y el tránsito de las obras de la vida, y el tránsito de las obras del petición. No, 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 no. 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 Farvet, productos veterinarios para ejemplares de alta competencia. Farvet, junto a los ganadores, siempre. Aras Don Florentino presenta en su trigésimo quinto aniversario Servicios 2019. Aras Don Florentino. Aras Don Florentino. Aras Don Florentino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, señores, comienza la imagen. Esta es la foto tradicional de todas las montas, los profesionales que van a estar corriendo este gran premio Santa Rosa. Una carrera más importante que tiene Entre Ríos. Y ahí están los profesionales que van a estar conduciendo cada uno de los ejemplares. Le damos toda la bienvenida aquí en el Villaguay y la suerte, por supuesto, a cada uno de ellos. Marco Monzón. ¿Y lo corre a quién? Celeucos. Celeucos. ¿Usted? Palacios Mauro, el corro Inter Black. Suerte. Muchas gracias. Jerónimo García y el corro Marco Pirata. Suerte, Jerónimo. Gracias. Nelson Alanda y el corro El Caballo Dioscuro. Suerte. Gracias, gracias. Duarte Joveli, corro Dapene Índica. Suerte, Joveli. Gracias, Tiki. Elías Romero, corro a Vacación Tri. Suerte, Elías. Gracias. Gauto Lázaro, corro Gistana Reyes. Suerte, Lechito. Parma Jerónimo y corro Foscarini. Suerte, Parma. Espero que hagan como la primera. Gracias. ¿Usted? Leandro Rudd, corro Viejo Estrón. Suerte, amigo. López José Domingo, corro Mía María. Bueno, suerte, Josecito. Gracias. Oscar Rodríguez, corro Trisquilam. Buena suerte, Chori. Facundo Corría. Darshine. Darshine. Suerte. Matías Haller y corro Emerson Black. Suerte, Matías. Daniel Goncabi. Monto Unila. Suerte. Dorel. Doro Sastro. Monto Branger. Suerte, Doro. Suerte. Gracias. Ahí están, señores. Van todos ya al lugar donde van a estar concentrados porque ya enseguida van a empezar a montar los ejemplares para este mega clásico, el Gran Premio Santa Rosa. ¿Cómo está? Señores, estamos aquí en la redonda donde están los participantes de este Gran Premio Santa Rosa. Vamos a empezar a mirar este número 6. Ahí está con los mandiles puestos ya. Van el número 13. Ahí está Emerson Black. Emerson. Ahí está Inter Black, señores. Con el número 2. Con el número 12. Dax. Singh. Con el número 9. Viejo Storm. Con el número 1. Seleucus. Con el número 3. Barco Pirata. Estuvo en Tancho. El número 5. Indica. Va a estar con la monta de Joel Duarte. Número 7. Gitana Rach. De Villa Elisa. Va a estar con la monta de mi amigo Lacho Gauto. Con el número 14. Unila. Al cuidado de los hermanos Rull. Del Stu. JC. De Concepción del Uruguay. Número 4. Dios Curos. Va a estar con la monta de mi amigo Dan Landa. Con el número 11. Trix Lang. De Chajarí Entre Ríos. Y de Los Charrúas. Señores. Greenwich. El número 15. Esta mona. Ojalá Dios quiera que se lleve el triunfo. A la gente de Charrúas. Le mando un gran abrazo. A través de esta yegua. Con el número 10. Mía María. De Colonia Yui. Señores. El último participante. De todo lo que hemos grabado aquí. Están esperando ya. Para la salida. Pero primeramente. Hay. Una ceremonia. Por supuesto. Como es. Bien merecido. Este gran premio Santa Rosa. Aquí en Villaguay. Comienzan a salir los participantes. Del gran premio Santa Rosa. Señores. Y hay aplausos de por medio. Porque la gente. Van a estar. Brindándole. El aplauso correspondiente. Ahí. Escuchen. Escuchen. Señores. Es el recibimiento. De la gente. Hacia este. Hacia los ejemplares. Cada uno. De los conductores. Son los ejemplares. Que van a estar. Participando. Este gran premio Santa Rosa. Ahí están. Señores. Ahí están. Cada uno. De ellos. Con su mandile puesto. Y sus números. Por supuesto. Ahí está. Elías Romero. Ahí está. Puchi Duarte. Ahí está. Oscar Parma. Que hizo doblete. Hoy. Esta mañana. Esperemos. Que el gran premio. Se lo lleve. Él también. Ahí está. El número nueve. Ahí está. Pablito. Mi gran amigo. El paraguas. López. Ahí está. Mi amigo. Chori. Ojalá que tenga suerte. Chori. Señores. Ahí está. Ojalá suerte. Para Matías Allen. Ahí está. El número trece. Marroso. Con el número catorce. Ojalá que tenga suerte. Como lo hizo con el vete. Ahí está. Todos los astros. Señores. También. Eso es la presentación formal. De todos los ejemplares. Aquí. Que van a estar corriendo. El gran premio. Santa Rosa. Nosotros. Como siempre. Vamos a ver. Como salen. Y como llegan. Al disco. Ahí está. Señores. La ambulancia. Del Sam. Ya directamente. También. A la gatera. Donde van a estar. Partiendo. Los ejemplares. Para este gran. Premio. Santa Rosa. Señores. Edición. 2019. Ahí está. La multitud. Que va a estar. Presenciando. Este gran premio. Aquí. En. Villaguay. Entre Ríos. Gente. Que vinieron a presenciar. Este gran premio. Santa Rosa. Señores. El saludo. A las cámaras. De esquina. Para toda la gente. Entre Ríos. Ahí está. El saludo. De la gente. Que está aquí. Por presenciar. Este gran premio. Santa Rosa. Un saludo. Muy especial. A todos ustedes. Bienvenido. A Villaguay. El gran premio. Santa Rosa. Señores. Se viene. El show. Más importante. Que tiene. Entre Ríos. La provincia. Más burrera. Que tiene. El. Es el. Entre Ríos. La gran. Provincia burrera. Una de las provincias. Más burrera. Así que están. Todos aquí. Por presenciar. Este gran show. De estos. Ejemplares. Gran premio. Santa Rosa. Le mandamos. Un gran saludo. A toda la gente. Que está aquí. Bienvenido. Aquí. A Villaguay. El aplauso. Como dice la señora. Muy especial. Para ustedes. Ahí está. Ahí se queda. Acá. Dice el gran premio. Así señores. Nosotros. Un privilegio. Un placer. De visitarlos. Aquí. A todos los. Entre Rianos. Muchas gracias. Se viene el gran premio. Señores. Tenemos el arribo. De la banda. Del ejército. De aquí. De Villaguay. Señores. Para hacer honor. A este gran. Premio. Cimiento. De infantería. Tanque. Cinco señores de ejército. Aquí. De Villaguay. El aplauso. Señores. Toda la gente. Porque van a empezar a entonar. Las estrofas. Del himno nacional. Argentino. Cuó. Casas de ejército. Hay una cierta. Hay una cuerda. Al конце. 이시a. Cuó. De ajaste. update. Es. Clas. De la col Channel. De empezación. Adén. ¡Gracias! 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 Señores y señores, el marco imponente que ha sido las estrofas del himno nacional argentino. Aquí esta estrofa hermosa que cada vez que escuchamos nos enorgullece Porque somos bien argentinos Y ahí está señores La banda del ejército aquí De Villaguay Un placer y un gusto Con este aplauso señores y señores Se despiden de ustedes De aquí de Villaguay Será hasta el próximo año Nuevamente cuando están Estarán aquí La banda para tocar el himno nacional Argentino, para darle el Prestigio que tiene este Gran premio aquí en la ciudad De Villaguay, precisamente En el Jockey Club, señores Ahí está el ejército Aquí de Villaguay Con la banda enorme que tiene Este ejército Y nosotros le decimos Que con este cierre De este gran Acto aquí Para darle, como dije El prestigio que se merece Este gran premio Se viene el Gran premio Santa Rosa de Lima Ahí está señores Con la pantalla de José Perotti Señores Van a mostrar En vivo la carrera De este gran premio Santa Rosa, señores Están ingresando a los partidores Los ejemplares De estos partidores El 15 Greenwich Lo está anunciando Santiago Mazula El relator El relator del gran premio Los partidores El 3 Barco Pirata Con la bota de Cheque Y Jerónimo García Se completan los partidores Se van a soltar El gran premio Santa Rosa Ahí están todos Atención ¡Largaron! El gran premio Santa Rosa de Lima Edición 2019 Asume el comando De las acciones Poskerini Estira ventaja Sobre el viejo Poskerini En la tercera ubicación Y por la ventana De la pista Corre el bus Interback En otro pelotón Por el centro de la pista Lo hace el número 8 Poskerini Abierto por el centro de la pista Deathback Tafne indica Parte final del codo Y los del gran premio Santa Rosa de Lima Edición 2019 Ya están en la recta final 420 metros Para el disco Intentará disparada Por el centro de la pista El número 7 Quita el watch Destira ventaja Sobre Poskerini En la tercera ubicación Arriba Fue toda la guardia Por el centro de la pista Deathback Dafne indica Cuore el raro Y el centro de la pista Lo hace el triquisar Descuentra lo contento De los últimos 150 metros Para el disco Y con la cabucha Lo trago queda de plaza Y con la defección Y con ventaja Sobre ser autofacto Metapálico Una vuelta y sin tierra Por el lado interior de la pista Lo hace Le vamos a la voz En la ventana Estira ventaja Salga Salamos Incluso la ventana Una vuelta y sin tierra Por el lado interior de la pista Lo hace Le vamos a la voz La ventana Es que tiene la ventana La ventana Es que la ventana La ventana Lucha Si tal vez me equivoqué, chamego, disculpe y perdóneme. Señora, la gente de Gualeguaychú se queda con el gran premio Santa Rosa de Lima. Ahí está, señores, el gran ganador del gran premio Santa Rosa, señores. Daxin de Gualeguaychú, el número 12. Ahí está, señores, estuvo con la monta de Facundo Coria, viniendo directamente de Buenos Aires a correr este gran premio. Ahí está, se va al pesaje, directamente al pesaje y después sí al festejo. Facundo Coria es el ganador de este gran premio. Ahí está, señores, Daxin, señores, Gualeguaychú, se queda con el gran premio. Con el número 12 fue en la cabezada y en el mandil. Facundo Coria, bueno, felicitaciones, viniendo de Buenos Aires directamente a correr este gran premio y llevándole la alegría a toda la gente de Gualeguaychú. Bueno, sí, la verdad que sí, gracias al teño que me confió la monta. Una satisfacción muy linda para hacer la fiesta como es. ¿Cómo lo viste en el desarrollo ya en la recta final? Bueno, lo aligerearon, vino corriendo a mitad de la carrera, pero cuando pisé el derecho se puso una atropellada firme y aguantó la atropellada del 1. Llegaron los juntos, creo que media una cabeza, media pescueza o algo así fue la diferencia. Sí, la verdad, media cabeza. Son carreras que hay que ganar, ¿no? La verdad, muchas gracias. Buen regreso a tu casa, a tu familia, un saludo enorme, un gran abrazo para vos. Muchas gracias. Ahí está, señores Facundo Coria, se va al festejo y seguramente a la gran premiación. Ahí está la gran barra. Ahí está la premiación, como siempre, el acto para la entrega de premios de las distinciones. Gerardo Alteño, Gerardo Alteño, señores, el entrenador de este gran caballo. Gran premio Santa Rosa, como dice, en la gran manta. Ahí, señores, entrega la premiación al propietario de este gran ejemplar, de este gran campeón. Cintia y Tatiana, las encargadas de entregar el champán para los ganadores. Señores, y ahí viene la foto de las encargadas de entregar el champán. Ahí está. Ahí está, ¿no ves? Gerardo, bueno, todos llenos de champán porque, bueno, como se merece el gran cuidador como somos. Un trabajo enorme en equipo y, bueno, para llegar a las condiciones como llegaste y ganaste el gran premio que todo ansia, ¿no? La verdad que sí, un esfuerzo tremendo, un equipo bárbaro, todos los muchachos trabajando para llegar a esta carrera, 10 puntos. Agradecerle al Shockey que pudo venir a correrlo y, la verdad, que una fiesta, una felicidad bárbara, terrible. Una experiencia enorme, ¿no? Bueno, porque aquí la gente de Entre Ríos también, mucha gente participando, más que nada es participar, ya es un logro, ¿no? Y ganarlo, bueno, ya es lo máximo, ¿no? Obviamente, ganarlo es lo máximo. Y agradecer a todos nuevamente y a mi señora que me dejó, hoy era el cumpleaños de mi hijo y cambiamos la fecha, el festejo para poder estar acá. ¿Cómo se llama tu hijo? Ciro. Ciro, para vos, feliz cumpleaños, hoy en este día, el regalo más grande que recibe tu papá y, por supuesto, lo transferí a él, ¿no? Sí, obviamente, todo para él. ¿Y a tu señora, cómo se llama? Griselda. Griselda, para vos también, que lo va a estar viendo a través de este video. Muchísimas gracias. Bueno, para vos también y ojalá que tengas suerte y el año que viene seguramente va a estar compitiendo la vuelta. Así esperemos que sea. Muchísimas gracias. Bueno, que siga la decisión, buen regreso a casa. Gracias. Ahí está, señores, el gran entrenador y el gran campeón, como decimos nosotros aquí, se lleva la victoria, el gran premio Santa Rosa de Lima, edición 2019. Ezequiel, bueno, vos como propietario seguramente, la alegría de toda la gente de Guayaguaychú, la gente que te conoce, que va a estar viendo este video, ¿no? Y bueno, una alegría enorme lo llevaste al Estú y a toda la gente que sigue este gran ejemplar. Sí, bueno, dejame agradecer por invitarlo a esto y a toda la gente, especialmente al Shockey, a todos los gurises que siempre lo están dando una mano, al cuidador Gerardo Alteño, que siempre me apoya y, bueno, les agradezco a todos. Seguramente anoche, antes de dormir, pensaba, bueno, mañana me toca un gran día. Y bueno, ¿qué pensaba en ese momento? Mirá, te digo la verdad, ni dormí. Anoche ni dormí. Tuvimos que viajar a las 3 de la mañana y, bueno, así que de la felicidad que tenía, ni dormí. Y hoy, cuando comenzaron a salir los ejemplares a la pista y tocaron el himno nacional argentino, ¿qué pasó por tu cabeza? Nada, quería ganar. Quería ganar. Yo sabía que tenía un caballo. El año pasado lo quisimos correr, este clásico. No pudimos correrlo porque no teníamos el caballo y, bueno, este año se los dio. Así que muchas gracias a todos y, bueno, especialmente dejame agradecer a toda la gente de Guayabichu, a mi familia y, bueno, se lo dedico a todo ello. Le mandamos la gran felicitación a todo el equipo aquí del Jockey Club Villaguay por la gran organización. Sí, sí, muchas gracias, Jockey Club Villaguay y, bueno, a festejar ahora. Bueno, que sigan los éxitos, ¿eh? Gracias. Ahí está, señora, así finaliza el gran premio Santa Rosa de Lima. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a cobrar viejo! ¡Vamos a cobrar viejo! Farbet, junto a los ganadores, siempre. ¡Vamos a cobrar viejo! ¡Vamos a cobrar viejo! ¡Vamos a cobrar viejo! ¡Vamos a cobrar viejo! Señores, siendo las cinco y media de la tarde, se viene el otro gran premio. Me estoy refiriendo al premio Ciudad de Villaguay. Ahí está, señores. 1.200 metros de la distancia de este gran premio Ciudad de Villaguay. Vamos a ver cómo sale y cómo va a llegar al día. ¡Vamos a cobrar viejo! ¡Vamos a cobrar viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que hacer con torno, ya estas microjuladias. Esa es un poco muy grande, lo que tenemos. Hay que ser completoollas, como me tidy porque lo hacemos muchacha como Michigan Martina, porque, la gripe, es, parte simpleenda, lo que hemos tratado de hacer mucho, y como alguna cosa sea que me he tratado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no, no.